Bien, habiendo visto el criterio de signos del trabajo que ejerce una fuerza eléctrica para dos cargas vamos a intentar hacer lo mismo, pero esta vez para campos homogéneos, es decir, para campos S generados por unas placas de un condensador. Entonces tenemos las cuatro situaciones donde tengo, siempre va a ser el campo, en este ejemplo de signo, siempre va a ser el campo de izquierda a derecha y dentro de este campo homogéneo vamos a colocar una partícula positiva y la vamos a mover a la derecha o una partícula positiva la vamos a mover a la izquierda o una partícula negativa la vamos a mover a la derecha o una partícula negativa la vamos a mover a la izquierda. Si el campo en vez de ser hacia la derecha fue hacia la izquierda, en uno de estos cuatro casos vais a poder encontrar vuestro problema. ¿Vale? Bien, vamos allá. Este movimiento de una partícula positiva a lo largo de las líneas de campo sabemos que es espontáneo, ¿sí? Porque por definición el campo E marca la trayectoria que llevaría una partícula positiva de prueba dentro de ese campo. Eso significa que si yo suelto la partícula positiva va a seguir esa línea, por definición, ¿sí? Por lo tanto, según el criterio de signos de trabajo positivo natural, trabajo negativo forzado en este caso de aquí ¿cómo sería el trabajo? Positivo, ¿vale? Porque es natural. El trabajo tiene que ser positivo, ¿vale? El potencial entre UVA y UVB, ¿dónde es mayor el potencial? ¿En A o en B? En A. En A es mayor que en B porque sabemos que la carga positiva se va a mover de forma natural hacia donde hay menos potencial. Por lo tanto, en B tiene que haber menos potencial. ¿La diferencia de potencial, qué va a ser, positiva o negativa en este caso? Negativa. Negativa. Por lo tanto, si el trabajo es menos Q por delta V, me queda carga positiva. Delta V, negativo. Con el menos, ¿qué me queda aquí? Trabajo positivo. Es decir, natural. Porque aquí hay más potencial que aquí. ¿Cómo puedo ver que hay más potencial que aquí? Imagínate que en vez de ser unas placas lo que lo están generando, es una partícula positiva gorda que hay aquí. Cuanto más me aleje, menos potencial hay. ¿Sí? Igual que hemos razonado antes el criterio con el potencial, si en vez de estar generado por la placa de un condensador, es por una partícula, o la placa que es positiva, cuanto más lejos esté de la positiva, menos potencial. Si me voy al infinito, si esto estuviera al infinito, ¿qué potencial habría allí? Cero. ¿Y cerca qué potencial habrá? Algo, pero positivo. Por lo tanto, voy a un sitio donde hay menos. Final menos inicial, tiene que salirme negativo. ¿Veis por qué, Virginia? ¿Sí? Claro. Sería cero menos algo positivo. Por lo tanto, negativo. ¿Claro? ¿Sí? Perfecto. Como la diferencia de potencial es negativa, menos por menos más, carga positiva, me queda el trabajo positivo, natural. ¿Bien? ¿Sí? Lo mismo, bueno, lo mismo, parecido para cuando muevo una carga positiva, pero en este caso la muevo al revés. ¿Esto es espontáneo o no espontáneo? No espontáneo. Por lo tanto, el trabajo tiene que salirme negativo, porque es un trabajo forzado. ¿Vale? La diferencia de potencial. ¿Dónde hay más potencial? ¿En A o en B? Hay más aquí. Aquí están las generadoras del potencial. Cuanto más cerca esté de ellas, más potencial. Por lo tanto, B menos A, ¿esto qué es positivo o negativo? O sea, hemos dicho que hay más en B. Esto es así. Al contrario que este. Entonces, esto es positivo. ¿Vale? Y el trabajo, que es menos Q por delta V, positivo por positivo y por negativo, me queda trabajo negativo. Lo que ya habíamos razonado, no espontáneo o trabajo forzado. ¿Por qué hay más potencial aquí? Porque estoy más cerca de las generadoras de potencial. ¿Quién genera potencial? La placa positiva. Vuelvo al ejemplo que yo estaba poniendo aquí. Si esta carga estuviera en el infinito, ¿qué potencial tiene? Cero. ¿Y aquí qué potencial tiene? No lo sé, pero positivo. Y positivo siempre es más grande que cero. Por lo tanto, aquí hay más potencial. Claro. Aquí hay más potencial. V.A. es mayor que V.B. Pero es que aquí V.A. es el sitio donde parte y V.B. está a la derecha. Y aquí V.A. es el sitio donde parte y V.B. está a la izquierda. Ojo, ¿eh? Siempre hay más potencial, tanto más a la izquierda. Entonces, en este caso va de A a B. Va en bajada. Y en este caso va de A a B, pero va en subida. Claro. Por eso es forzado. Porque es no espontáneo. ¿Sí? ¿Sí? Mirad, voy a ponerlo... Lo podría haber puesto antes, pero... Sobre la línea de campo voy a dibujar aquí cómo sería la evolución del potencial. Será algo así. Aquí más, aquí menos. Y aquí también. En todos. Aquí más, aquí menos. Y aquí también. Esa línea no me la confundes con líneas de campo. Solo es para saber dónde hay más potencial y dónde hay menos potencial. Y aquí también. Más potencial y menos potencial. Lo puedo razonar de varias formas, de la que más os guste. ¿Pues dónde están las generadoras de potencial? A la izquierda. Cuanto más cerca, más potencial. ¿Dónde están las generadoras de potencial? Aquí a la izquierda. Cuanto más cerca, más potencial. ¿Sí? ¿Se entiende el primer caso y segundo caso? Si el trabajo es negativo, esto es... Forzado. No espontáneo. ¿Bien? ¿Bien hasta ahí? Vale. Vamos con el siguiente. Me muevo de A a B. Ojo. Para moverme de A a B, el criterio del potencial me da igual la carga que ponga. La carga la pondré después. Entonces, este caso que me muevo de A a B es el mismo que estoy aquí. Me muevo de A a B. Por lo tanto, la diferencia de potencial es negativa. Me voy a un sitio de menos potencial. Fijaros la línea. ¿Sí? ¿Cómo será el trabajo? Trabajo menos Q por delta V. El trabajo es negativo. Por la carga que también es negativa. Por el criterio del signo que es... O sea, por la fórmula que es negativa. Por lo tanto, esto me da... Negativo. Habíamos dicho... Ay, no lo habíamos razonado. ¿Esto es espontáneo o no espontáneo? No espontáneo. Entonces, hemos dicho que el trabajo cuando es forzado es negativo. Modeler una carga negativa en favor de las líneas de campo cuesta. Modeler una carga positiva en favor de las líneas de campo es gratis. ¿Por qué? Porque por definición la línea de campo es la trayectoria que lleva una partícula positiva. Una partícula negativa intentaría hacer el recorrido de las líneas de campo, pero al revés. ¿Sí? ¿Bien hasta aquí? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Cien por cien? Siete de ocho. Vamos al ocho de ocho. ¿Natural o no natural? El mover una línea negativa contra las líneas de campo. Natural. Por lo tanto, el trabajo es positivo. Es espontáneo. ¿Por qué es negativa? ¿Por qué es negativa? Porque la carga es negativa. La línea negativa ha dado la línea perfecto. El trabajo es negativa contra las líneas de campo. La diferencia de potencial es positiva. El trabajo menos Q por delta V. El trabajo es menos Por la carga que es negativa Más Por el potencial que es positivo Más Trabajo más Natural Bien hasta ahí ¿Seguro? ¿Cien por cien? Ya tenemos claro el criterio de signos para el trabajo Y a veces Me lo hacen relacionar con el criterio de signos para la energía potencial Con este criterio que lo tenemos claro Aplicamos esto El trabajo es igual a menos la aparición de la energía potencial Y ya está ¿Sí? Bien Corto para que tengáis el vídeo Y así esto es menos